ya se refiere principalmente a lo que es arquitectura de software el día miércoles haremos ya comenzaremos en todo caso con Laravel a su son claro 17 semanas ya va a acabar el semestre no al 1 pues estoy emocionando vacaciones no falta todavía ya está grabando no entonces este principalmente ahora vamos a ver proceso de evaluación para arquitecturas de software usadas en el sector empresarial no eso tiene que ver principalmente con el diseño etcétera no bueno entonces aquí por ejemplo tenemos 6 sigma y dfss vistas arquitectónicas introducción de evaluaciones de arquitectura de software técnicas de evaluación modelos de evaluación alma archite clever level model affinity análisis survival network análisis no análisis de la red patrones de día estos patrones de diseño no acá de singleton modelo vista controlador en la mayoría de los rengores están trabajando con modelos vista controlador lo que hablamos del arable no del arable de no de después que más no entonces eso es no data transfers object no propuesta de solución eso conclusiones ya entonces aquí ya vamos a hacer esto un poco de teoría el día de hoy no tratarles de explicarles este esta situación no de por qué no es la arquitectura que por ejemplo esto tiene que ver mucho con cómo se llama métricas de software no por eso dice aquí no este modías modifiability no análisis de modificaciones etcétera no hay que hacer toda una arquitectura para hacer para poder hacer las modificaciones entonces fases de evaluación en las que pueden ser aplicados los métodos de evaluación técnicas de evaluación para arquitecturas de software casos de pasos pero pasos del método alma pasos del método sna fase de la metodología idob en la que proponen utilizar el proceso pis proceso pis pasos del proceso pis comparación de los métodos de análisis alma y sna no es cierto a ver entonces qué dice en el resumen no el éxito o fracaso de un sistema de software está determinado por su arquitectura ya entonces eso si no o sea qué cosa heredar qué cosa modificar no es cierto la única manera de saber si una arquitectura de software es exitosa es evaluando no el propósito de evaluar arquitectura a sistemas de software es analizar la arquitectura para identificar riesgos potenciales y para verificar que los requisitos de calidad hayan sido contemplados en el diseño de arquitectura no entonces a ver calidad no esa es ingeniería de software bueno como dice el grupo de ingeniería de software no entonces las métricas que más me utiliza que más prefiero yo utilizar son las mascol ya que dicen calidad no en el diseño de la arquitectura en este documento se presenta un proceso para evaluación de arquitectura exacto en el sector empresarial y se identifica patrones de diseño para posteriormente evaluar arquitecturas de software haciendo uso de métodos de evaluación existentes palabras claves evaluación de arquitectura de software patrones de diseño patrones de diseño alma sna peace etcétera no ahí vamos a buscar aquí ya vamos a buscar un poquito aquí que dice google este métricas macol vamos a hablar un poquito ya aquí ponerlo de calidad macol esto es ingeniería de software a ver dónde está la pirámide operación transición revisión no miren vea entonces este de aquí no entonces por ejemplo no a ver vamos a con cambio si es que ya a ver dice operación dice no factor corrección grado de cumplimiento de las especificaciones de objetivos del usuario no entonces el usuario dice tiene que decir estoy contento por lo general pues caprichoso como les he dicho no me van a dejar sin trabajo no o no quiere hacer se complica la vida no ahora también he ido a la universidad a pedir documentos y le digo pues pero la otra y puede esos documentos los puede imprimir no que son de carácter o de carácter no su secretaria pedía al señor a estar buscando los archivos cuando simplemente eso se puede imprimir no Eso se llama gobierno electrónico, entonces, ¿no? Ya, entonces, especificaciones y objetivos del usuario. ¿Qué puede ser? No se está cumpliendo. Métricas, compresión, consistencia, trazabilidad. Ya. Listo, entonces, compresión, ya, eso ya, trazabilidad, ¿no? Es decir, cómo podemos, este, ver qué funciones llama otro, la documentación. Bueno, por lo general estamos acostumbrados a que, ¿no? A que principalmente, ¿no? Este, no documentar, pero hay software que documenta, ¿no? Qué módulo llama, qué módulo, etcétera, ¿no? Eso, consistencia, ¿no? Es decir, que dé resultados, este, ¿no? Adecuados, compresión, que esté completo, pues, no, a esto le falta el reporte, ¿no? Filtrar datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar, ¿no? Contemplado. Confiabilidad, ¿no? Aquí, aquí estamos, ¿no? Claro, en el sistema está disponible para usarse, ¿no? Entonces, dentro de eso, por ejemplo, la confiabilidad, claro, ¿no? Complejidad, consistencia, consistencia otra vez, exactitud, datos exactos, ¿no? Este, modularidad, simplicidad, tolerancia a errores, ¿no? Por eso, pues, si es un software para banco, te cuesta millones, ¿no? Porque está probado. Hay que tener cuidado de eso, ¿no? ¿Qué cosa tienes que hacer? Sumar, restar, ¿no? A una cuenta bancaria. Acá reportitos, ¿no? Las hojas de tesorería, no sé qué jaranas, ¿no? Pero, ahí estamos, completos. Bueno, no es exacto, pues, ¿no? Las cosas son exactas, ¿no? Tú quieres cambiar por .NET, por la Árabe, etcétera. Puedes hacerlo, pues, va, te puede costar otro medio millón, un millón, pero lo más probable es que pueda farear. A veces, este, el software que sirve, ya ahí déjalo, ¿no? Por eso, pues, si van al banco, ven pantallas negras, ¿no? Esas pantallas negras son de AS400, que estamos hablando del 70, ¿no? De 1970. Entonces, desde 1970, no se ha cambiado ese software, ¿no? Incluso COBOL, ¿no? Es un software que todavía, pues, ¿no? El Banco de la Nación, si mal no recuerdo, salvo lo hayan cambiado, no creo, está en COBOL, ¿no? Entonces, ese es un principio, ¿no? Exacto. Modularidad, bueno, sí, pues, clases, ¿no? Simplicidad, claro, algo sencillo, algo limpio, cool, como dice el argot, ¿no? Los jóvenes aún, ¿no? Ya, entonces, como el Facebook, pues, algo así sencillo, ¿no? Ahí, ahí, por ejemplo, pinta este señor, ¿no? ¿Qué es esto? La web es Accinstone, ¿qué es? ¿No? Pues, aquí, por ejemplo, este es el diseño UX, ¿no? User Extreme, ¿no? Por ejemplo, el diseñador UX en Google gana tanta plata como el jefe de programadores, ¿ya? Y el jefe de marca en digital también, pues, ¿no? Yo hago cosas más completas, pero, ¿no? Puede decir el jefe de programación, pero también hay que saber vender, hay que saber diseñar, ¿no? ¿Listo? Pues, por ejemplo, mi portalcito que está ahí botado, no me acuerdo de vez en cuando, ¿no? Incluso ya, no, no sé, no lo han hackeado, ¿no? Si no hay una persona que está haciendo problemas, entonces, por ejemplo, miren. Y lo han, le han inyectado al Anamnisi Service, ya me he quejado y todo. Ah, tienen aquí otro, ¿no? No, este es de Facebook. Estado libre, ahí, 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 ahí. Pero aquí, miren, ¿no? Dice, comercio libre, tienda de pastillas, ¿no? Que está en Canadá. ¿Ya? No sé qué tan cierto sea Edmond Canadá, pero ya le he dicho al Google, ¿no? Entonces, si tú colocas aquí, entonces, en el directorio de Google, lo han hackeado. Le han inyectado al Crawler, le han inyectado, miren, miren, quiere cargar y se redireccionó. Claro que si tú, o lo has, claro, me está ocasionando perjuicio, pero ya me quejé, pues la gente de Google no responde. Entonces, buscas aquí, comercio libre, net, eso sí, ¿no? Directamente sí entra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aunque todos, ahí, ¿no? A otros, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, ¿no? El, donde está el buscar, los navegadores, etcétera, ¿no? Ya, aquí, ¿no? Entonces, igual, pues, que el Mercado Libre, ¿no? Mercadolibre.net, no, Mercadolibre.com, ¿no? Estoy, estoy con net, 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 ¿eh? Ah, miren, ¿dónde está? No hay un net, ¿no? O de repente se lo han comprado, ¿no? Entonces, aquí, Perú. Ya, entonces, algo similar, ¿no? Entonces, esto ya, aunque antes era un desastre, ¿no? El Mercadolibre. Parecía HTML4, ¿no? Pero ya los últimos años han mejorado, ¿no? Entonces, ya, miren, hay que cambiar así, ¿no? Entonces, esto, entre comillas, tú quieres hacer una tienda, ¿no? Online, entonces, agarras y te vas a estos, pues, Mercadolibre. Que se supone que tienen un diseñador UX. Y ves, pues, cómo están ordenados los div, la barra de buscar, los íconos, los menús, etcétera, ¿no? Incluso cada vez que, ¿no? Miren, así está, ¿no? Ah, miren. Las categorías, etcétera, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, eso es limpio, como dicen, ¿no? Aquí, ¿no? Simple, ¿no? En cuanto a dónde está simplicidad, exactitud, dónde está. Simplicidad, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces, lo chistoso es que yo, para diseñar también mi portal, entonces, estaba revisando, pues, los diseños de estos, ¿no? O el X, por ejemplo, ¿no? Y les puedo apostar, ¿no? Por poco mi cabeza, a que, ¿no? Miren, 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 aquí. Ah, ¿ves? No les digo. Cuando uno cambia, el otro también cambia. ¿Eh? Ahí está el corazoncito arriba. No, miren, 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 ahí, corazoncito arriba. Y el X está también con su corazoncito arriba. ¿Ven? Entonces, ese es el nuevo, ¿no? Y miren, aquí ya le ha puesto más, ¿no? Categorías, pero categorías, aquí se abrió una falla, ¿no? Ah, buscamos Perú, pero vamos a encontrar, ¿no? Perú dice aquí, ¿no? Pero aquí categorías, no, no le ha puesto. A cargar más, a ver qué, a cargar más, son más estos, ¿no? Ya, entonces, ese es el nuevo diseño, pues, ya, que va a mandar, ¿no? Pues aquí ingresar, vender, ¿no? Ya, ingresamos a uno, cómo está dispuesto, ¿no? La imagen a la izquierda, precio, ¿no? Aquí sus, ¿cómo se llama? Sus TUMPS, ¿no? Ah, su ubicación, la descripción. Anuncios relacionados, por ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, ahí vamos a ver, Mercado Libre. Igual, ¿no? Imagen a la izquierda, ¿no? A la derecha, sí, no todo tiene que estar copado la pantalla, ¿no? Es un HTML, diseño responsive. Aquí está también los relacionados, ¿no? Entonces, tengo que cambiar el diseño, pues. Ahora estamos viendo qué diseño está mandando, ¿no? En cambio el mío, a ver. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Ah, miren, entonces, esto tengo que, ¿no? Este es regresar al listado. Ya, a ver, ¿dónde voy a colocar eso? Regresar al listado. Volver al listado, ¿no? Ya, pero la imagen, ya esto a la izquierda, ya no. Ya, esto está bien a la izquierda. Sus scrollcitos, si escribiera varias. Ah, no. Pero esto sí tiene, ¿no? O sea, aquí abajo. Ahí están sus TUMPS, ¿no? Ah, solo que los TUMPS, ahora aquí de abajo, ¿no? Su descripción, ¿no? Bueno, este es el contactar con el vendedor, etcétera. Y, bueno, esto de aquí hay que cambiar, ¿no? Yo estoy colocando con filas. Y aquí ya estamos viendo que los anuncios relacionados son cuadrados más grandes, ¿no? Y solo tres, ¿no? Aquí he colocado uno, dos, tres, cuatro. Mucho, ¿no? Esto se le llama Mix Marketing. No recuerdo el nombre, ¿no? Pero así es como hay que colocar. O sea, hay que capturar. Hay que capturar, por ejemplo, la atención del usuario, ¿no? Ya. Listo, ¿no? Entonces, ya. Entonces, tengo un nuevo diseño que hay que hacer, ¿no? Justo. Ya. Entonces, de eso se trata, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Vamos a ver. Simplicidad. Entonces, así, ¿no? Entonces, quieres ahorrarte el diseñador UX, pues entra uno de esos portales famosos, dependiendo de qué es, ¿no? De qué rubro. Ya. Entonces. Listo, ¿no? Entonces, ahí puedes ver, ¿no? Cómo está la moda, ¿no? La moda del diseño, ¿no? Luego, eso también tiene que ver con usabilidad. Grado de esfuerzo. Ah, miren, ¿no? Es también, ¿no? Grado de esfuerzo necesario que se requiere para aprender a utilizarlo. Facilidad de operación. Información. Operatividad. Integridad. Integridad o seguridad. Grado en el que se controle el acceso al programa o datos por usuarios no autorizados. Ah, claro, ¿no? Su seguridad, ¿no? Facilidad de auditoría. Hay que guardar los... Las operaciones. Instrumentación. Seguridad. Luego, ¿qué dice? Eficiencia, ¿no? Performance, ¿no? Claro. ¿Qué tan bueno es? Bueno, cuando... Si hablamos de un... Hay que hacer índices, pues así de simple, ¿no? Si hablamos de un sistema de información que trabaja con sus bases de datos, entonces, ¿qué tan rápido es, no? Entonces, el software se hace para un millón de usuarios y a un millón de datos, ¿no? Tu software con tu base de datos de 100 registritos te va a hacer una bala, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí Laravel, que ya vamos a hacer... Que vamos a ver en su momento, te permite ingresar datos de prueba. ¿Ya? ¿Listo? Desconcisión, eficiencia, ejecución, operatividad, ¿no? Transición. Posibilidad de grado que mide el esfuerzo de migrar un programa de un entorno de operación a otro, ¿no? Autodocumentación, generalidad, modularidad, ¿no? O dice, reusabilidad, también grado de esfuerzo requerido para el programa donde se pueda utilizarlo en otro proyecto. Entonces, a este lado, principalmente tiene que ver lo que estamos hablando de arquitectura, ¿no? Generalidad, independencia, jaro, ya sería el colmo, ¿no? No, 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 solo yo, yo placas, este, no, placas san, ¿no? Yo solo trabajo con san solares, ¿no? Ya sería el colmo. Independencia del sistema, modularidad, interoperatividad, grado de esfuerzo dedicado para que un sistema o programa pueda operar conjuntamente con otro, ¿no? Ya, esa es interoperatividad. De eso también un poco, este, hemos conversado, creo. Entonces, hay que trabajar, hay que acostumbrarse a tener sistemas integrados, ¿no? ERP, ¿no? ¿Listo? Entonces, por lo general, trabajamos por pedazos, ¿no? Almacén en Visual Basic, Logistics en Visual Vox, ¿no? Etcétera, ¿no? Aunque el SIGA, no sé cómo estará, ¿no? Para el hecho de acordar. ¿De qué nos ofrece el SIGA? Aunque no lo utilizan, por lo general, eso es, pues, la gente es reúnente, ¿no? Al cambio, al uso de Sodor, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí. ¿Cuál les iba a decir? Ya, el SIGA, ¿no? SIGA. SIGAMER, aquí está, SIGAMER, ¿no? Entonces, este ERP costaba, costaba en esa época, 10 mil dolarcitos. ¿Ya? Manuales del SIGA. ME, Ministerio... Ah, miren, ¿no? No. 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 Módulo de administrador. Ah, miren. Módulo de administrador. Módulo de logística. Módulo de patrimonio. Módulo de programación y presupuesto por resultados. Módulo de serenía. Módulo de bienes corrientes. Módulos de evaluación de edificios y terrenos. Módulo de configuración. Utilita ya es esto. Módulo de control, ¿no? Este... Módulo de bienes corrientes. Módulo de bienes corrientes. Sistema integrado de administración financiera. ¿No? Este es otra cosa. Cada cheque que vas a hacer, cada gasto del pueblo... Del pueblo, digo, del presupuesto público, que tiene que autorizar, pues, el EXO, ¿no? El Ministerio de Economía. Entonces, esa autorización tú tienes que hacerlo a través del CIAP, ¿no? Sí, algunas personas... Bueno, los contadores, tesoreros, pues, están con esto, ¿no? Bueno, yo solo hacía algunos trabajos de... De todo ese trabajo, de mantenimiento, así, ¿no? Porque tiene su representante también. Tiene su representante también en cada... En cada, este, región, ¿no? Hay personas que hacen mantenimiento, ¿no? Bueno, les comento que en esa época se trabajaba con modems. Ya, se trabajaba con modems, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez, no, no, no sé esto, ¿no? No, no, no sé... Se desinstaló, pues, compramos nueva máquina, ¿sí? Y no se podía, ¿no? Este, mandar los datos, ¿no? Yo estaba curioseando, así. Llamamos, señor, usted no tiene autorización para realizar esos datos. Dejeron. Ya, pues, caballeros, ¿no? Tiene que venir el presupuesto, no sé qué cosas hizo, puso sus claves, ¿no? Etcétera. Así. Ya, entonces, cocinero, de diez baldes. Ja, ja, ja. Ya, eso de aquí, bueno, hay que completarlo también, ¿no? Lo que hemos visto, la anterior clase, ¿se acuerdan? Con el wrapping, entonces, también, este, el proveedor, y qué cosa más, ¿quién te lo lleva, no? Y calificar al cliente, no sé, ¿no? A veces los, los, ¿cómo se llaman? Los, los, ¿no? La gente de delivery, pues, se lleva una ingrata sorpresa, ¿no? Porque no les pagan, y el cliente también poder evaluar al, 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 al wrapping, ¿no? Porque aquí también, ¿no? Lo que está pasando, entonces, eso es, ¿no? Entonces, eso se llama el modelo de negocio, pero una parte ya avanzado, pero lo que me falta, ¿no? Les repito, es, este, ¿cómo se llama? No, es, no, es, no, es contactar, este, al delivery, ¿no? Al motorizado, como le llaman, ¿no? Ya, así, así está la cosa. ¿Listo? Así, ¿no? Porque aquí también, bueno, lo que les decía, ¿no? Pido un, un, un producto, y el compadre, este, hace, hace como 50 carreras, y eso que moto no gasta, no gasta tanta gasolina, ¿no? Y hace como 50 carreras, y espera a que en la ruta tenga, este, ¿no? Algunas, algunos, algunos trabajos en la ruta. Entonces, recién viene, ¿no? A repartirme, ¿no? A dejar, ¿cuánto? Dos horas. Entonces, ese es un problema, ¿no? Porque también tú, este, estás, pues, te causa cierta ansiedad, ¿no? Estrés, de repente hay gente que quiere salir a la calle, y no sabe a qué hora va a venir el delivery, entonces tiene que, tiene que, ¿no? Esperar, etcétera. Entonces, hay que calificar al delivery también, ¿no? ¿Cierto? Por eso es, pues, rápido, ¿no? Como han visto, este, hasta la una de la mañana están revisando cómo vamos a atender, ¿no? ¿Quién está capaz? ¿Quién es capaz de, de, de repente, yo estoy cerca, así como se llaman esos taxis, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, pero, entrar al, al motorizado, entonces, ¿no? Yo estoy, yo estoy libre, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llamaban estos taxis? No me acuerdo, ¿no? Este, a ver. El primerito, ¿no? Que llegó. Autotaxi. Bueno, allá han aparecido bastantes, ¿no? Radiotaxi, Kameká. Taxi satélite, ¿no? Taxi 24, no, no, no. El Uber, ¿no? Uber, pues. Y eso, con apoyo del Android, se puede hacer, ¿no es cierto? Ah, ya está, ¿no? Y ahí te sale, pues, una, una, este... ¿No? El mapa, quiénes están cerca, quién puede hacer un esto, pero ya sabes, pues, ¿no? Que es una persona registrada, etcétera, ¿no? Eso también, ¿no? Para la seguridad del viaje, porque también ha habido, este... Taxistas Uber, pues, que han cometido delitos, ¿no? Violaciones, etcétera, pero ahí, pues, hay que ser muy salvajito, pues, sabiendo que el Uber, este, tiene todos tus datos, ¿no? Ahí se supone que te mandan una, una esto, pues, ¿no? Fotocopia del DNI, etcétera, ¿no? Tus direcciones IP, desde dónde estás, con qué teléfono te has conectado, etcétera. Un montón de cosas, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahí, pues, ¿no? Entonces, ese es el modelo del negocio, ¿ya? Revisión, flexibilidad, ahí está, ahí está, ¿no? Flexibilidad, esfuerzo para modificar un software, ¿no? Ese es, pues, justamente lo que dice aquí, ¿no? ¿Dónde está? Análisis de modificabilidad. Entonces, a eso se le llama mantenimiento también, ¿no? Mantenimiento. Para modificar un software en funcionamiento. Modificar un software en funcionamiento significa que, auto, que cosa, ¿no? Que tú tengas que corregir un error que has detectado en el software. A eso se refiere, ¿no? Entonces, análisis de expansión, complejidad, concisión, consistencia, generalidad, modularidad, simplicidad. Entonces, esto ya es prácticamente, este, programación orientada a objetos. Facilidad de prueba. Grabado esfuerzo requerido para probar un programa verificado que realice adecuadamente sus funciones. Autodocumentación, complejidad, facilidad de auditoría, instrumentación, modularidad, simplicidad. ¿No? Entonces, ese es, ah, ¿cómo probar, pues, no? Ahí mismo dice, ¿no? Eh, hay que ver cómo hace sus funciones, ¿no? Entonces, eso también, pues, ¿no? Entonces, eso de prueba, por ejemplo, en el Aravel, vamos a ver, este, ¿no? Cómo hacer pruebas automatizadas, etcétera, ¿verdad? Listo, entonces. A ver, regresamos aquí. Entonces, rápidamente hemos revisado qué cosa es calidad y qué la arquitectura debe cumplir con eso, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Entonces, los requerimientos de calidad hayan sido contemplados en el diseño de la arquitectura. En este documento, un proceso, se presenta un proceso para evaluación de arquitecturas de software usadas en el sector empresarial, llamado PIS. PIS identifica patrones de diseño para posteriormente evaluar arquitecturas de software haciendo uso de métodos de evaluación, etcétera. Evaluación de arquitecturas de software. Patrones de diseño. Agradecimientos, etcétera, ¿no? Ya, entonces. Ya, entonces, eso es. Cuando hablamos de patrones de diseño, vamos a ver que hay toda una arquitectura de software que se ha hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta sección se presentan conceptos y ideas a estructura de este documento, eso, ¿no? DFS es una metodología, sus orígenes en 6 Sigma, ¿no? Por ejemplo. En el área de manufactura por muchas empresas a nivel mundial. Entonces, DFS se dice, ¿no? ¿Cómo estaba eso? Ahorita vamos a hablar, ¿verdad? Ayuda a mejorar la habilidad de conocer los requerimientos del cliente. Ya, después. Un rato, ¿no? Ya, entonces, SDFSS significa Designed for 6 Sigma, ¿ya? Aquí los vamos a poner. Entonces, DFS ayuda a mejorar la habilidad de conocer mejor los requerimientos del cliente, ¿no? Incluso ya hay un tema, ¿no? Un área que se llama Ingeniería de requerimientos. Así como reducir la complejidad y variabilidad de los procesos en una empresa. Esta mejor se logra a través de una serie de técnicas y herramientas estadísticas que son partes de Facebook. Entonces, ya hemos visto la primera unidad, ¿no? Entonces, Ingeniería de requerimiento, ¿no? Entonces, ahí tengo un compañero en el doctorado que ha hecho una serie de... Ha hecho, pues, su tesis doctoral en Hawái, ¿no? En la Universidad de Hawái. Y ha presentado, pues, su propia... Una metodología diseñada por él para ver, pues, este... El riesgo de un proyecto de software, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso. Pues, entonces, principalmente, entonces, estábamos haciendo... Nos prestó, pues, la información para, este... Nos presentó la información para hacer un trabajo de minería de datos, ¿no? Entonces, ahí se descubrió, por ejemplo, la completitud, la educción, le llama, pues, ¿no? Él a su método, ¿no? O sea, es decir, que haya lógica, etcétera. Entonces, por ejemplo, se hizo la comparación entre que los ingenieros de sistemas, este... ¿No? Tenían mejor análisis, ¿no? Entonces, ellos... Entonces, Percy se llama, ¿no? Incluso así docente hace años, ¿no? Aquí en la U. Pero, bueno, se fue a la UNSA, ¿no? A la equipa. Allá se ha nombrado, está viviendo, etcétera, ¿no? Y, entonces, la conclusión que se llegó era que la gente de Ingeniería de Sistemas... ¿No? La gente de Ingeniería de Sistemas... ¿No? Por llevar esos cursos, porque, ¿no? Que tenían Ingeniería de Requerimientos 1 e Ingeniería de Requerimientos 2, eran capaces de, este, ¿no? Eran capaces de hacer, este... Mejor trabajo de análisis, ¿no? Eso. Entonces, ¿quiénes, no? ¿Quiénes? Los... Los también, ¿no? Evaluar al analista, pues, si realmente hace un buen trabajo de requerimiento, ¿no? Y él también ha estado a cargo de todito el... De todito el grupo de trabajo, ¿no? El grupo de programadores para automatizar todos los sistemas de la UNSA. ¿Ya? Entonces, su... Su... ¿Su data es importante, no? Entonces, así como reducir la complejidad y variabilidad de los procesos en una empresa. Esta mejora se logra a través de una serie de técnicas y herramientas estadísticas... que son parte de Six Sigma. FSS es una metodología que es usada por empresas para diseñar o rediseñar productos, ¿no? Procesos o servicios. Ya, dice, ¿no? A ver, entonces, proceso de evaluación en arquitecturas de software, ¿no? Entonces, la arquitectura de software de un programa o sistema es la estructura o estructuras del sistema. Que consta de, dice, elementos de software, componentes, ¿no? Propiedades visibles externamente entre estos componentes y las relaciones entre ellos. Listo. Dependiendo de la manera de cómo los elementos de una arquitectura de software son relacionados, Sean y Garland identificaron varios estilos arquitectónicos. Sí, varios estilos arquitectónicos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, la jerarquía de clases también, ¿no? Pero eso hay que combinar, ¿no? Entonces, te dice, por ejemplo, en tus formularios hay el logo de la empresa, ¿no? Entonces, no vas a estar colocando un logo por cada uno, ¿no? Harás un formulario que sea, que esté en la clase base, ¿no? Y de ahí comenzará a ser edad. Bueno, cosa que si quieres, este... Cosa que si quieres, este... Cosa que si quieres... Cosa que si quieres modificar, no, el logo de la empresa para otra empresa, Entonces, todo vas a trabajar en tu jerarquía de clases, ¿no? Entonces, eso también se busca, ¿no? ¿Ya? Entonces, cosa que ya, pues, en cualquier cosa, siempre hay que hacer jerarquía de clases, ¿no? Cosa, falla algo, Entonces, no, en cinco minutos puedes hacer, ¿no? Puedes arreglar absolutamente todo, ¿no? Ten en cuenta. O también la prueba intensiva también, ¿no? Justamente qué tan fácil es evaluar un software. Entonces, un software se puede evaluar... ¿No? Ya, este, varias veces, pues, ¿no? Entonces, eso también, pues, ¿no? Es importante, ¿no? Como les decía, puedes, puedes sacar un software, pero lo que tienes que hacer es evaluar una, otra, otra, otra vez, ¿no? Porque... Ya, entonces, no debe haber fallas, ¿no? Entonces, ha habido, pues, casos, ¿no? Este, terribles, ¿no? Ya, un patín que desarrolla software, incluso exporta software, es lo que comenta. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Entonces, dos, tres de la mañana no salían resultados, ¿no? No han salido los resultados. Ya, entonces, ¿qué ha pasado? En un examen de admisión, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hay que hacer pruebas intensivas, ¿no? Entonces, hay que trabajar con humildad, ¿no? Es una buena recomendación, ¿no? Al mejor escribano se le va la pluma, ¿no? Y otro amigo también, ¿no? Que ha trabajado también en el extranjero, ¿no? En un proceso de admisión, este, no hay el resultado del chico, ¿no? Comienza a reclamar, dice, ¿Por qué voy a tener cero? Muéstrame mi tarjeta, de hecho, ¿no? Ya, muéstrame mi tarjeta. Listo, entonces, le ha mostrado la tarjeta y... Y no, pues, estaba bien hecho todo, ¿no? No se veía esto, entonces, ¿qué va a pasar? Es tener un error de software. ¿Ya? Entonces, hay esas cosas, pues, pero hay que hacer, pues, la evaluación, ¿no? Hay que, ah, yo tiro, ¿no? Ya está hecho, ¿no? Bueno, no, no, no está bien eso, ¿no? Un estilo arquitectónico se define como un vocabulario de componentes y tipos de componentes, ¿no? Así como un conjunto de relaciones sobre cómo estos componentes pueden ser combinados, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Procesamiento secuencial, tuberías y filtros, sistemas orientados a objetos, ¿ya? Eso es, pues, lo que les digo, ¿no? Principalmente, ¿no? Sistemas en capa, sistemas basados en eventos. Eventos principalmente serían los formularios, bases de datos, entre otros, ¿no? Ya, entonces, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, orientado a objetos o sistemas en capas. Eso principalmente es arquitectura cliente-servidor, ¿no? Ya, listo. Pueden haber varios estilos, por supuesto. Debido a la complejidad de los sistemas de información actuales, no es suficiente que una arquitectura de Sode esté compuesto por uno o más estilos arquitectónicos. Es necesario que los componentes que conforman una arquitectura están relacionados unos a otros, de manera que estos implementen uno o más patrones de diseño. Un patrón de diseño describe una estructura comúnmente recurrente de comunicación entre componentes que resuelven un problema de diseño, ¿ya? Por lo que un patrón de diseño proporciona un esquema para refinar los componentes dentro de una arquitectura o para refinar las relaciones entre ellos, ¿no? Entonces, framework, ¿no? Conjunto de clases que cooperan entre sí, ¿no? Un ambiente, un marco de desarrollo también, ¿no? Un framework puede ser configurable para una aplicación en particular, creando clases específicas que componen, ¿no? Un framework captura las decisiones de diseño que son comunes para un dominio de aplicación, ¿no? A ver, listo, ¿no? Entonces, ¿no? Un ejemplo de la relación la podemos encontrar en arquitecturas de software usadas en el sector empresarial. Este tipo de arquitecturas están formadas por el estilo arquitectónico de capas. Una o varias de estas capas contiene patrones de diseño, ¿no? Para el caso de la capa de presentación, a menudo se utiliza el patrón de diseño modelo vista controlador, ¿no? Para el caso de la capa de lógica de negocio, es posible usar el patrón de diseño FACATE, ¿no? Ya, esa sería, ¿no? Lógica de negocio. Finalmente, estos patrones se pueden ser implementados en algún framework, ¿no? MDS, framework struts, spring, spring es para Java, creo, ¿no? Struts no lo es cual. Entonces, Laravel lo vamos a trabajar. Ese es en PHP, ¿no? Les voy a dejar también, ¿no? En el YouTube ahí existen los videos de un profesor de Rosario, creo que es, ¿no? Entonces, él también habla de arquitectura de software, ¿no? Paso de capas, este, ¿cómo se llama? Tuberías, etcétera, y no es hincha del modelo vista controlador. Entonces, una vista es una representación en un conjunto coherente de elementos arquitectónicos. Las vistas consisten de una representación de un conjunto de elementos y las relaciones entre ellos. Muestran una perspectiva de la arquitectura de Sodor. Bass, Clemens y Kassman proponen tres grupos de vistas, ¿no? Estructuras de módulos, estructuras de asignación, estructuras de conectores y componentes. Una vez descritos los estilos, los patrones de diseño y las vistas que conforman una arquitectura de Sodor, a continuación se hablará acerca de los atributos de calidad, ¿no? Entonces, ya hemos visto confiabilidad, facilidad de modificación, todo, ¿no? A ver, entonces, dejamos el comercio electrónico, ¿no? En los modelos de negocio. Ya, entonces, este es Macall, ¿no? Esto es, este, modelo de calidad Macall. Pero existe, pero a mí me gusta más, ¿no? Entonces, este, ISO 9.0, ¿no? A ver, este, modelo de calidad de software ISO. Ya, representa en el tono, establece un producto para la evaluación del producto. Este modelo de calidad que se da en software de un producto, propiedades de un software determinado, ¿no? Ahí está. Y es ISO 25.010 o el 25.000. Entonces, ¿no? Calidad de software y datos, ¿no? Ese es el ISO, ¿no? Entonces, calidad del producto que dice el ISO, miren, ¿no? En eso tienes que hacer. Por ejemplo, ¿no? Yo les digo, si van a desarrollar una tesis, si van a desarrollar una tesis, entonces, análisis, diseño, implementación, implantación, ¿no? Que serían principalmente las fases. Pero, ¿qué dice, no? Por ejemplo, ¿no? Adecuación funcional, ¿no? ¿Ves? Aquí le llaman adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, ¿no? Usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Ah, está bien, interesante. Antes había uno, no recuerdo el ISO, pero no, no me convencía. Tenía menos, ¿verdad? Tenía menos cosas que Macall, ¿no? Entonces, este ISO 25.000 era estos estándares, ¿no? Entonces, adecuación funcional, este, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer el, ¿no? Eso estaría dentro de la pertenencia funcional, dentro de la operatividad, ¿no? Dentro de la implantación, ¿no? Entonces, la implantación, ¿no? Eficiencia del desempeño, ¿no? Compatibilidad, ¿no? El uso del software, ¿no? Interoperatividad, ¿no? Incluso, bueno, ¿qué les digo? La mayoría de lenguajes de programación y sistemas de base de datos que trabajan en Linux van a funcionar en Windows, ¿no? Pero lo de Microsoft, que te trabaje en Linux, no, difícil, ¿no? Usabilidad, inteligibilidad, aprendizaje, operabilidad, protección durante errores de usuarios, Ah, eso puede ser, ¿no? Estética, accesibilidad, ¿no? Bueno, ya hemos hablado, ¿no? Rehabilidad, madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos, capacidad de recuperación, ¿no? Entonces, madurez, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Software de hace 30 años, ¿no? El software es como las papayas, ¿no? Como las frutas madura. Cada vez hay menos errores, cada vez tiene más reportes, cada vez el programador se da cuenta que pueden mejorar las cosas, etcétera, 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 ¿ya? Eso es madurez. Seguridad, ¿no? Este, ya sabemos, integridad, no repudio, autenticidad, etcétera, ¿no? Mantelibilidad, eso es lo que les decía. Si existe un error, ¿qué va a pasar? Pues yo estoy en la playa, ¿no? Bueno, el ejemplo que se coloca a los chicos de Lima. Yo estoy en la playa, ¿no? Tocando mis cervecitos, todo, y me llaman, ¿no? Oye, este, ha fallado, ¿no? No, tienes que venir, hay 500 trabajadores en cola, ¿no? Ya, o de repente entro desde, a ver, dime qué ha pasado, dices, ¿no? De repente has llevado hasta tu laptop a la playa y te pones a modificar por ahí un ratito, ¿no? Listo, en cinco minutos puedes modificar, ¿no? Si es que tienes una buena arquitectura, ¿no? Que garantice, pues, justamente eso, ¿no? De visibilidad, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, O sea, entonces, tomas tu taxi de la playa y llegas a la oficina, este, unos 20 minutos, va, y lo regresas, ¿no? Ya está, todo funcionando otra vez, ¿no? Entonces, esa es la capacidad de recuperación, ¿no? Esa es la capacidad de hacer mantenimiento, ¿no? Ya se dan cuenta, pero si tú no tienes una buena arquitectura de diseño, ¿no? Una buena arquitectura de software, entonces vas a... No, entonces vas a, este... No, vas a pasar medio día, un día, ¿no? Estar tratando de encontrar los errores, ¿no? Entonces, eso hay que ver, ¿no? Entonces, eso es fácil de hablar aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, un sistema de información necesita acceso concurrente. Entonces, teniendo acceso concurrente... Entonces, teniendo acceso concurrente a la... No, a las bases de datos, hay que hacer software de otra manera, ¿no es cierto? Competencia en carrera, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Este... ¿Qué sucedería, pues, no? Si... Si... A ver, el... Eso tiene que ver con el manejador de base de datos, pero... El lenguaje de la base de datos y el manejador tienen que hablar y soportar, pues, norma ACID, ¿no? Eso... Vamos a comentar, ¿no? Ya está, es que tiempo que no agarro... ¿No? Estos cursos, pero norma ACID, ¿no? ¿Ya? Atomicidad... Atomicity... Isolation se llama, ¿no? Isolation... Bloqueo... ¿Este qué es? No... Consistencia, me he pasado, ¿no? Consistencia, ¿no? Ya... Y durabilidad, ¿no? Lo que pasa... No sé cómo estará ahora, este... O cómo se rendirá cuenta. Es que creo que ya todo está integrado, ¿no? Tu... Tu base de datos está integrado, creo, a... A la SUNAT, ¿no? Pues, ahí ya de frente, pues, ¿no? Giras tus... Tus boletas, facturas... Excelente, ¿no? Bueno, qué tan rápido, ¿no? Sí... Y ahora que todo el mundo usa internet, ¿ya? Se lleva acá, ¿no? Pero, por ejemplo, antes tenía, este... El PDT SUNAT... Y una vez, pues, salía mi asistente en Cusco... Entonces... Lo veo rojo, pues, ¿qué había pasado? Que estaba llenando sus... Que estaba llenando sus... ¿Cómo se llama? Sus datos... Toda la semana, ¿no? De... De planillas, ¿no? De la planilla había que... ¿No? De la planilla había que, este... Que exportar datos al... Al software... No, al... No, no se podía exportar. Había que tipear otra vez, ¿no? Este... Por cada... Por cada persona que... En la que has hecho tu planilla... ¿Cuánto le haces con tan impuestos, ¿no? Etcétera, ¿ya? Eso es así. Entonces... Pero, va el viernes, el día de que teníamos que entregar los datos... Y a mi... A mi asistente lo veo rojo, pues... ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Que toda la data se vea perdido, ¿no? Y hace unos años también, ¿no? Este... No, entonces... ¿Qué ha pasado? Estoy como... Aún no llego a casa. Allá. No problema. Mucha. ¿Dónde está la... Ya. No, entonces, así, ¿no? Entonces, eso pasaba en el PDT. Ah, entonces, como les decía, ¿no? Entonces, este muchacho había perdido... ¿No? Había perdido, este... La data, ¿no? Entonces, eh... No, entonces, justo, pues, yo voy a vender un software de facturación a... A una tienda. Y el técnico, pues, me dice... Uy, ¿no se va a perder datos? Ahí, ahí me acordé, ¿no? Ah, PDT sonarás. Ah, has usado el PDT. Sí, ese es... O sea, después... Yo, la última vez que tuve mis encontronazos con el PDT era el 2004. Y ver desde, ¿no? La gente, mucha... En nuestra patria es proactiva, ¿no? Aunque los de... ¿Cómo se llama? Datasys en Cusco han logrado hackear la... Lograron hackear en esa época la... La base de datos de SUNAT. Y ya no necesitabas rellenar las cosas en el PDT, ¿no? Simplemente... Te generaba el disquet PDT, ¿no? Entonces, tú lo... Tú lo subías, ¿no? Pues, a Internet o... Ibas a la SUNAT, metías, ¿no? El USB, el disquet, etcétera. Y listo, ¿no? Ya, pero ellos no nos dan, ¿no? Yo también intenté hackear la... La base de datos en AXIS. Pues, no lo logré. ¿Ya? Entonces, del CIAP también se podían sacar datos, pero mucho... No me daba tiempo, ¿no? Entonces, se puede hacer, ¿no? Entonces, eso es durabilidad, pues, que no se pierdan tus datos. Que esté toda la vida, ¿no? Incluso ahora, no sé... Ay, estos caras, ¿no? El 2015 o 2016, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho, pues, tutoría, ¿no? Como a todos ustedes les consta. Pero... Ya. Entonces, ¿qué pasa, no? Se ha perdido la base de datos. Fresco, la U, ¿no? Quieres, este... Ahora necesito preconstancia de haber hecho tutoría. Y fresco, pues, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Este... No tenemos datos. 2016-1, 2016-2, 2016... Ya es que... Pues, ayer, pues, de paso que he revisado todos mis documentos, he buscado, he encontrado algunos documentos, etcétera, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Eso por qué tiene que pasar, ¿no? Ahora, a ver... Atomicidad, ¿no? Un poquito he empezado al revés, ¿no? Entonces, atomicidad significa que... Que los datos sean atómicos, que ciertas operaciones tienen que ser todo o nada, ¿no? Por más que hagamos un programa, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a poner por aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco líneas vamos a poner ya ese programa, ¿no? Entonces, la atomicidad significa, ¿no? Eso tiene que garantizar el software de la base de datos, ¿no? Significa que esas cinco operaciones van a realizarse todo o nada. Ya se han convertido, ¿no? Aquí, más o menos, ¿no? Una transacción, se le llama, ¿no? Entonces, sería, digitrán. Entramos. Ya, entonces, iniciaremos transacción. Terminamos transacción. Ya, así sería. Entonces, justamente, ¿qué pasaría? ¿Para qué sirve esto, no? Ahí, tengo que dar. Por ejemplo, en la línea tres, en la línea tres, apagón. ¿Ya? En la línea tres, este, ¿no? Va a ocurrir, este, un apagón. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar, pues, no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo una transacción, ¿no? Ya que se puede hacer desde el celular, banca, por internet, dicen, ¿no? Pero eso, pues, mientras más bondades te da el software, también hay más controles, ¿no? Tienes que hacer, pues, ¿no? Ah, eso también tenía que escribir un paper, ¿no? Ah, pero prácticamente es que eso, los lineamientos del software, más que de la base de datos, tiene que ver el lineamiento del programa, ¿no? O sea, la arquitectura tiene que ser aquí, ¿no? Este, óptimo, ¿no? Optimización, ¿no? Pero estos datos no hay, pero aquí no hay. Bueno, se puede decir, ¿dónde se podría decir una métrica, no? Se podría decir esta métrica que sea, este, eficiencia, ¿no? Que el software sea, corra, ¿no? Se ejecute de manera eficiente. Podría ser ahí, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Miren, fíjense, ¿ah? Fíjense lo siguiente. Entonces, ¿qué es? Entonces, estoy haciendo banca por internet. Justo hoy en día he tratado de pagar, este, las cuentas de escuela de posgrado, desde mi celular, ¿no? Ya, entonces, saco plata. Veinte lucitas me cobra, ¿no? La Umbia cobra veinte soles, ¿no? Veinte. Listo. Justo, justo está haciendo la transacción en esa milésima de segundo y ¡pah! Apagó. ¿Listo? Entonces, reinicia el servidor y mi cuenta está menos veinte soles, pero la cuenta, en la cuenta de la U, aparece que no se ha pagado. ¿Han cuenta? Entonces, ese tipo de operaciones tiene que ser atómicas. Entonces, ¿qué va a pasar? El gestor de base de datos va a reconocer que no, que no se hayan, este, ¿cómo se llama? Que no se hayan, hay, existen transacciones que no se han terminado de realizar. Entonces, existen esas transacciones que no se han terminado de realizar. Tiene que ser un rollback, ¿no? Un deshacer, como quien dice un control Z. Ya, eso se hace mediante logs, es un trabajo completo, ¿no? Hacer un, un, este, software, ¿no? Un gestor de base de datos, pues, es algo complicado, ¿no? Porque, porque, porque tú has hecho aquí, era un, este, delete, ¿no? Entonces, ¿cuál es la operación, este, contraria, no? Hay que hacer todo un, así como hay un cálculo, ¿no? Este, relacional, habrá un, un cálculo, este, regresional, ¿no? Este, como quien dice, ¿no? La operación contraria, ¿cómo se hace, no? Bueno, pues, entonces tiene que regresar, ¿no? Entonces, eso es una operación, ¿no? ¿Se da en cuenta? ¿Ya? Así tiene que ser. Listo. Entonces, esa atomicidad, consistencia, que efectivamente, ¿no? Este, los datos sean consistentes, para no nos, este, nos den lo que realmente quieren, quieren brindarnos, ¿no? Ya, isolation, bloqueo. ¿Qué significa? Que mientras yo estoy sacando 20 soles de mi cuenta, este, no vaya a ser que, como soy vivo, le he sacado fotocopia a mi tarjeta, le he dado la clave, entonces, ¿no? Para que en el mismo instante, este, saquemos, ¿no? Mil soles, ¿no? Yo tengo mil soles de mi cuenta, entonces, a un amigo le digo en Arequipa, oye, sáquemelo mil soles, ¿no? Entonces, yo aquí en Puno saco también mil soles, ¿no? Entonces, no se, pues, no pueden haber dos personas que ingresen al mismo tiempo a la base de datos, ¿no? Este, hay procesadores, procesadores de mil, hay servidores de mil procesadores, etcétera, 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 pero, ¿qué va a pasar, no? Que, no, entonces, no, entonces esos procesadores sí te permiten hacer muchas cosas en paralelo, pero, no todo, ¿ya? Entonces, es como construir un robot, ¿no? El robot me va a poner el calzoncillo y el pantalón al mismo tiempo, ¿no? Hay cosas que, lamentablemente, se hacen secuenciales, ¿no? Entonces, eso es, el bloqueo garantiza que sea de manera secuencial, ¿no? Durabilidad, ya les he dicho, ¿no? No vamos a tener el PDT de SUNAL, que creo que ya no existe, ¿no? Que, que para, hoy día te vas a matar haciendo, ingresando tus datos y para mañana, si hay la mitad tiene suerte, pero, muchas, a la salud, entonces, ¿qué pasa, no? Que aquí hay un nivel de bloqueo, ¿no? Es eso, hay que trabajar con buffers, etcétera, ¿no? Hay que ver, incluso los gestores de base de datos, ¿no? Trabajan, tienen su propio, su propio ACID, ¿no? La forma de hacer este tipo de bloqueos, pero si es un simple, ¿no? De repente estás trabajando con buffers, entonces, ahí, este, hay que hacer un commit, ¿no? Entonces, la gente puede, la SUNAT, no está haciendo, pues, un commit, ¿no? Está dejando las cosas al azar, ¿no? Por eso también, en el Visual Fox Pro, se trabaja de la misma forma, ¿ya? En el Visual Fox Pro, se trabaja de la misma, de la misma forma, ¿no? Al inicio, todos se pierden datos, etcétera, es una desgracia, pero hay que revisar las transacciones, hay que revisar la documentación, y te dice, pues, que justamente, ¿no? Este, trabaja con buffers, ¿no? Entonces, cada vez que haces un insert en la tabla, ahí tienes que hacer un commit, ¿no? Confirmar, ¿no? Entonces, hay tipos de bloqueos, ¿no? Este, para bloquear registros, tablas, etcétera, ¿no? Ahí en SQL, por ejemplo, este, no te puede bloquear registros todavía, si mal no recuerdo, ¿no? Solo registra, solo te bloquea tablas, ¿no? Ese es un, ese es otro, otro problemita. Ya, jóvenes, me van a esperar un segundito, ¿sá? Ya, entonces, eso de calidad ya hemos hablado, ¿no? Suficiente, me parece. No, 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 no. ¿Cómo saben las empresas desarrolladoras si eligieron la arquitectura de software que desarrollan? La correcta, ¿no? El éxito o fracaso de un sistema de software está determinado por su arquitectura Por ejemplo, una arquitectura que no sea fácil de modificar le costará mucho dinero a la empresa Claro, eso es lo que les digo, ¿no? Varias horas hombre, ¿no? ¿Ya? O hacer las modificaciones que el cliente requiera debido a que la empresa no consideró en la arquitectura este requerimiento de calidad Ya, eso también, pues, ¿no? Como les digo, ¿no? Entonces, hay una persona sin experiencia entonces no he evaluado norma ACID, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pues en la actualidad los sistemas de información usados por la empresa son cada vez más complejos porque las empresas que desarrollan software deben de elaborar arquitecturas de software capaces de cumplir con las necesidades que demandan este tipo de problemas Ya, entonces, a ver, en Lima yo recuerdo que, por ejemplo, había QBasic, ¿no? Así No, había un sistema En el antiguo libro QBasic Ya, esto era, ¿no? Este, ¿no? Entonces, algún Este ¿No? Programador de aquellos años Entonces, por ejemplo ¿No? Este Había desarrollado En QBasic Había desarrollado No, en Lima No, en Lima ¿No? ¿Dónde será? Este Era de Pizza Hut, creo ¿No? De propiedad de X Minis Bueno, no es eso ¿No? Porque eso lo va a subir en YouTube también ¿No? Entonces Había desarrollado un programa Que Que te hace Este ¿No? Que te administra la pizzería Pues, ¿no? ¿Ya? Entonces Justamente Esto, ¿no? Un colega Me dice Oye, tú No puedes hacer El mantenimiento Me dice Puede ser Le digo, ¿no? Pues, le digo Ya, pero miren Esto es QBasic ¿Ya? Pero justamente Uno de los De los De los De los De los Estos De De las métricas Que sí Contra ¿No? El QBasic Es que, por ejemplo Es maduro ¿No? No maduro el de Venezuela ¿No? Es un software maduro ¿No? Que tiene un buen nivel de madurez ¿No? Entonces ¿Qué pasa pues Con este software? ¿No? Ya tiene de todo Que administra Tus ventas Tu almacén Etcétera No sé El software Solo les Es esto No exactamente El nombre ¿No? Entonces Justamente Les hablaba De 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 la norma ¿No? Ah sí Entonces Este softwarecito Pues Ese lenguaje De programación Se inventó Antes que Que salga Pues la norma ACID ¿No? ¿No cierto? Ya Entonces Está haciendo Pues como habrán Hecho Pues ustedes ¿No? Cuando han aprendido C Open ¿No? Este Están haciendo En archivitos Nomás Pues está Armacenando Sin Información ¿No? Entonces ¿Qué sucede? Que no tiene Norma ACID Por ejemplo Hay un apagón O de repente Este ¿No? A UPS Hay que tener Pues ahí ¿No? De repente La Este ¿No? El 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 pata Que tiende Pues ¿No? En la vitrina Este ¿No? Este Batió El El Estabilizador Y se apagó Pues la computadora ¿No? Entonces Entonces Ya había Comenzaba a haber Inconsistencias Pues ¿No? Pucha Entonces El pata que hacía Mantenimiento Tranquilamente Este Te cobraba 40 dólares ¿Ya? La visita ¿Ya? Ahora ¿No? Te cobraba 40 dólares La visita Y si Querías tener Prioridad Y no tenía Tiempo Obviamente ¿No? Porque había Pizzerías De Porto Y si querías Tener prioridad Entonces Era 80 dólares ¿Ya? Entonces Lo bueno De este Soder Como les digo Es este Por eso Dicen La calidad Bueno Aquí Si hay Madures Como les digo Te maneja todo Te daba Hasta la receta De la De la pizza ¿Ya? ¿Cómo preparar Tal receta? No para Tú decías Para tantas Personas Hasta eso Tenía Había hecho Pues El Programador Pues era Muy esto ¿No? Muy Empeñoso Entonces Se había Hecho Pues Hasta ¿No? Entonces Tantas Porciones Etcétera Ya Listo Salía Pues ¿No? La La pizza ¿No? Y justamente ¿No? Este ¿No? Mi amigo Le dijo Pues La señora Su hermana Su prima Su hermana Su prima Creo que era Y ahí le dijo ¿Sabes qué? ¿No? Entonces Le dijo Y hazme El otro Solo No Mi programita Es una Maravilla ¿No? Mi programita Es una Maravilla Yo no No Podría Dice ¿No? No No Quiso Cambiar El Sobre ¿No? Ya Pues Listo Entonces De eso Me acordé ¿No? Ya A ver ¿Qué más? ¿No? Evaluaciones De la arquitectura Si puede ser Porque hay que Pasarse Orientado a objetos Otro caso Se da Cuando muchas De las decisiones Arquitectónicas Para un software A ver Un segundito Esas llamadas Fantasmas ¿No? Contestas Y No sé Por qué Hacen eso Es que Están Con contestado Tienen Una Una central Listo 6 sigma Entonces En este punto Se hablará De 6 sigma Y DFS Que son Metodologías Usadas Principalmente En el área De manufactura ¿No? Si pues Muchos De las De las Técnicas De manufactura Se han llevado Pues ¿No? Como metodologías De software ¿No? Scrum ¿No? Por ejemplo Bueno Es un ejemplo ¿No? El concepto Nace De la industria Manufacturera A mediada De la década De los 80 Motorola Con el principal Objetivo De reducir Los costos De calidad Los costos De calidad Si En su proceso Aplica Esta metodología Utilizando Una serie De técnicas Estadísticas Ya sabemos ¿No? Entonces Bueno Tiene las Siguientes Fases Dice ¿No? Definir ¿No? Entonces Demight Se llama ¿No? ¿Cuáles son las Siguientes fases? Definir Se define El alcance Del proyecto Así como El problema Y los defectos Medir Se mide El nivel De rendimiento Actual De los procesos Analizar Se analiza El proceso Para determinar Las causas primarias Del problema Y de los defectos ¿Ya? Mejorar Se hace un mejor Proceso Identificando Implementando Soluciones Para eliminar Las causas primarias Controlar Se controla Y monitorea El rendimiento Del proceso Proceso mejorado Esta metodología Es usada Cuando un producto Proceso O servicio Existe en la empresa Por esto No Satisface Las necesidades Las necesidades Del cliente Por medio De nivel 6 sigma El cual Es una medida Que indica La cantidad De variación De un proceso Es posible Mejorar Los procesos De una empresa Logrando Así un incremento En la calidad De los productos ¿No? Procesos O servicios Que ofrecen Por ejemplo El nivel Promedio De sigma De la mayoría De las empresas Es de 13 ¿Ya? 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 Hay otra Metodología También Que es NIMAT De Definir Metodos Del proyecto Medir Medir Comentado ¿No? Entonces Eso ¿No? Las especificaciones Hay que hacerlo Pues bien Dice ¿No? Es llegar A Que el proyecto Llegue a buen puerto ¿No? Entonces Toda la La información Este ¿No? Es El amigo ¿No? Percy Nos ha Bueno Hemos hecho Trabajito Que estoy haciendo Otro doctorado Más Pues me aburro Me aburro En la casa ¿No? ¿Ya? Analizar Se analizan Las opciones Del proceso Para satisfacer Las necesidades Del proceso Diseñar Se diseña Un proceso Detallado Para satisfacer Las necesidades Del cliente ¿No? Validar Se valide El rendimiento Del diseño Entonces Una pequeña Variación De esta metodología Se le conoce Como tema DOP Diseñar Medir Analizar Diseñar Y optimizar ¿No? Entonces Pocas Se terminan De hacer Pues Optimizar Y verificar ¿No? Porque No justamente Te hablas De eso Pero optimizar Pues tiene que Saber optimizar ¿No? Específicamente ¿Cuál es la técnica Para optimizar? ¿No? Entonces Si tú quieres Hacer tu QBASIC ¿No? Tienes que hacer Tu sistema De información Con QBASIC Había un Un amigo Hace años También Que trabajaba En el PELT Ya se habrá jubilado ¿No? De su AFP Etcétera ¿No? Un cojito ¿No? Este era Huertas También se llamaba Creo ¿Ya? Entonces A él también Le gustaba El QBASIC ¿Ya? También le gustaba El QBASIC ¿Qué hacía? Decía No que No pero ya existe El QBASIC En esa época ¿No? El QBASIC El QBASIC ¿Qué chiste tiene Ser programador ¿No? Pero justo Ya hazlo Como que la gana ¿No? El problema es Escoge bien Tu arquitectura Pues Tus herramientas ¿No? Vas a hacer eso ¿Para qué? Para que te siguen Llamando a cada nada Entonces Si tú trabajas bien Por ejemplo Con el gestor De base de datos Sabes interpretarlas Bueno No interpretar ¿No? Es implementar Las transacciones El modelo De De actualidad Etcétera Entonces Nadie te tiene Por qué llamar ¿No? El sistema Siempre Siempre Simple y llanamente Va a correr Pues ¿No? Esa es la idea ¿Ya? Eso hay que cranear Bien pues ¿No? ¿Cómo va a ser Este ¿No? ¿Ya? Entonces Eso va a ser Entonces Para optimizar también Cómo accedemos A los datos ¿No? Tú vas a En cualquier curso Que le hagas a la universidad Pues tú vas a datos Con ¿No? Con 100 registros Que es una bala ¿No? Pero con 1000 2000 3000 registros Esto es importante Optimizar ¿Cómo se optimiza Entonces ¿No? ¿Ya? Hay que parametrizar Este Cursores ¿No? Hay que Hacer Este Paginación Definir Índices ¿No? Entonces Algunas variedades De la DFSS Las cuales brevemente Se describen A continuación ¿No? Definir DFSDI Definir Metas de proyecto Cliente Concepto Diseñar Implementación Varias Varias Vistas Vistas Arquitectónicas ¿No? ¿Qué dice Eder? A ver Representado por uno Varios estilos Arquitectónicos Y por platones Patrones De diseño Es necesario Conocer Algunos aspectos De arquitectura Como por ejemplo ¿Cómo interactúan Los componentes Unos con otros? ¿Cómo están Interconectados Interconectados Los componentes Entre sí? ¿En qué tipo De plataforma Tanto de software Como de hardware Van a ejecutarse Los componentes ¿Ya? Entre otros aspectos ¿No? Entonces En 1995 Fueron publicados Dos artículos ¿No? Proponen Utilizar vistas ¿No? Ya Está bien Excelente Vista conceptual Describe el sistema En términos De sus principales Elementos De diseño ¿No? Vista de módulos Abarca dos estructuras Ortonales Que son Descomposición modular Y de capas ¿Ya? Vista de ejecución Se describe La estructura dinámica Del sistema ¿No? Vista de código Describe Cómo el código Fuente Archivos binarios Y librerías Son organizados Según Entorno de desarrollo ¿No? Eso tenemos como vista Bueno Otro ¿No? Krushten dice ¿No? Vista lógica Vista de proceso Vista física Vista de desarrollo Escenarios ¿No? A estos Vines Entonces Se dan cuenta Que La ingeniería De software Es algo No es tan Sencilla ¿No? Hay que tener Varios factores ¿No? La introducción Dice ¿No? Varios Métodos De evaluación De arquitectura De sodor Han sido desarrollados Para evaluar Problemáticas Relacionadas Con los atributos De calidad ¿No? Entonces Algunos de estos Métodos De evaluación Son SAM ATAM PASA ALMA Bueno Por ejemplo SAM Está principalmente Enfocado A identificar Riesgos Potenciales De la arquitectura También puede ser Usado Para evaluar La facilidad De modificación ATAM Proporciona En principio La manera De entender Una capacidad Arquitectónica Del sistema Con respecto A varios Atributos De calidad Identificando Analizando Puntos Servicios Y trade-off Entre otros ALMA Se especifica En predecir El atributo De calidad Facilidad De modificación Y tres Tiene tres Posibles objetivos Evaluar riesgos Predecir El costo De mantenimiento Y Comparación Entre arquitecturas De software PASO Está orientado A evaluar Arquitecturas De software Con respecto Al atributo De calidad Rendimiento Evalúe El grado SNA Evalúe El grado De supervivencia Ante la presencia De ataques Siguarios Y un sistema De software Bueno Eso también ¿No? ¿No es cierto? Entonces Ahí A ver ¿No? Entonces ¿No? Entonces Bueno Varias formas De evaluar ¿No? Pero aquí ¿Qué podría ser? Lo que tenemos Que evaluar Muy bien Sería Pues a nivel De algoritmos ¿No? Accesos ¿No? Accesos Este Ya Aquí El grado De supervivencia ¿No? Como dice Fallas de un sistema De software Presencia De ataques Y varios Y un sistema De software Eso también ¿No? Pero ingeniero El El Trycatch ¿No? El famoso Trycatch ¿No? Que tenemos En Python Que tenemos En Sharp Que tenemos En Java ¿No? Entonces Ahí Por ejemplo En este tipo De software Un poco más Este Especializado Por ejemplo ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría Si ¿No? ¿Qué pasaría Si ¿Qué les iba a decir? Si un satélite Ya Si un satélite Te Te va Este ¿Cómo se llama? Encuentra una División Entre cero ¿No? ¿Listo? Ya Entonces Eso ¿No? Entonces Presencia De ataques Hay que hacer Una metodología ¿No? Entonces Utilizar Este MD5 Este Anti 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 Walshark Ya eso Por ejemplo Les voy a Les han hecho ¿No? Ya les voy a dar Este Un poquito De Ethical Hacking Entonces Trabajito Sobre Walshark ¿No? Entonces ¿Cómo puedo hacer Sniffing ¿No? En Walshark ¿No? Entonces ¿Cómo Debo evitar ¿No? Entonces Mis datos Tienen que estar Encriptados ¿No? ¿Cierto? Entonces Ahí Por ejemplo El famoso XXS Creo que es ¿No? El scripting ¿No? Ya Entonces ¿Cómo evito El MySQL Injection? ¿No? Entonces Hay que Limpiarlos Son como Cuatro Parámetros Que Se tiene Que Valor Para que Tu Software Sea Este ¿No? Para que Tu Software Sea Seguro ¿No? Por ejemplo ¿No? Ya Pero El clásico Es MySQL PHP ¿No? Entonces Pero El MySQL POS Lo que Tengas En línea Se le puede Mandar Pues Cadenas Cadenas De ataque ¿No? Vectores De ataque Le llaman ¿No? ¿Ya? Ya Entonces Eso de ahí ¿No? Listo ¿No? A ver A ver ¿Qué más? Esto un poquito Rápido Enfocado A riesgos Potenciales De la Arquitectura ¿Ya? Entonces Hay que ver Pues también puede ser Usado para evaluar Facilidad de modificación Ya Entonces Ahí ¿No? Este El arquitecto Principalmente Detalles de implementación Sería ¿No? Si tienes Este Orientado a objetos ¿No? ¿No? Capas Capas no tanto Orientado a objetos Principalmente Proporciona en principio Entender Una capacidad Del sistema Con respecto A varios atributos De calidad ¿No? Puntos sensitivos Y trade-offs Entre atributos ¿Ya? Puntos sensitivos ¿No? Ya puede ser Eh Esto Seguridad Tendría que ser eso Alma ¿No? Se especifica Siempre decir El atributo De calidad Facilidad de modificación Eso ¿No? Si ocurre un error ¿En cuánto tiempo? ¿No? Si tienes una buena Jerarquía de clases Entonces está hecho ahí Entonces eso de clases Ya se nos está yendo La hora Terminamos ¿Ya? Con calma Y tienen tres posibles Objetivos Dice ¿No? Fácil Evaluar Riesgos Predecir el costo Predecir el costo De mantenimiento Y comparación Entre arquitecturas ¿No? Pasa Esto oriental A evaluar Arquitectura Del software Con respecto Al atributo De calidad Excelente ¿No? Entonces mi opinión ¿No? Entonces mi opinión Como experto Esto es importante ¿No? Rendimiento ¿No? Entonces ¿No? Entonces ¿Qué sucede? ¿No? Vas a la U Por ejemplo Ahí Es un dolor de cabeza Ahora ¿No? Que necesito esto No Que vaya al otro lado Ahorita le voy a meter Una carta ¿No? Exceso de burocracia ¿No? Eso se ve En el recorte ¿No? ¿Ya? SNA evalúa El grado de supervivencia Ante la presencia De ataques Y fallas En un sistema De software ¿No? Eso ya lo hemos hablado ¿No? Hay Este ¿Cómo se llama? Metodologías Para el desarrollo De Ya les he dicho Seguridad ¿No? ¿Cómo hacer Cómo hacer Este software seguro? Pase de evaluación De evaluación clásica Ocurre cuando la arquitectura Ha sido especificada Entonces esto De reutilización De reutilización Por ejemplo Miren Miren Aquí tengo un librito Se los he subido Si mal no recuerdo Aquí está Patrones de diseño Bueno Este no es el libro ¿Ya? Pero aquí hablo Patrones de diseño Conceptos básicos Efectivos Reutilizables ¿No? Entonces como dicen No pretende imponer alternativas De eliminar creativa ¿No? Antipatrones Entonces patrones ¿No? Como quien dice Aunque tú No lo creas Dice No Ya se ha desarrollado Un montón De jerarquía De clases ¿Ya? Para el software Que necesitas ¿No? Entonces lo único Que tienes que hacer Es reutilizar Entonces aquí tenemos The bang of four ¿No? Ya Aquí es Gangs of four Designed patterns Elementos de Software orientado A objetos Reutilizable ¿No? Entonces los gang of four ¿No? Son los Eric Gamma Richard Hell Ralph Johnson Y John Nisides ¿No? Ellos saben Tipos de patrón De creación De estructura De comportamiento ¿No? Entonces por eso Yo principalmente Bueno Se nos está yendo la hora Principalmente Entonces Es explicar Bueno Terminamos Vamos a explicar La siguiente clase Este ¿No? Y Ya El miércoles Y hacemos Ya esto ¿No? Por eso Más que todo Para que Entiendan esto Yo ya estoy Haciendo el árabe ¿No? Ya Entonces La siguiente clase Haremos una hora O menos Pues de teoría Y en la siguiente Hacemos este Ya Hacemos prácticas Con el árabe Bien jóvenes Ahí nos vamos a quedar Cuídense Hacemos la siguiente clase Hacemos la siguiente clase Hacemos la siguiente clase